Cártel Jalisco Nueva Generación va por el control del puerto Lázaro Cárdenas. Históricamente para los grupos del crimen organizado y cárteles de la droga, el puerto Lázaro Cárdenas y los 250 kilómetros del litoral de la costa michoacana han sido atractivos para sus actividades delincuenciales. El cártel Jalisco Nueva Generación ha sido el más persistente en querer apoderarse de esta región y del principal puerto del país. Sin embargo, en el municipio de Lázaro Cárdenas el control criminal lo tiene Fernando Cruz Mendoza, el TENA, quien formó parte de la estructura principal de los caballeros templarios. La batalla entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo criminal del TENA por el control del puerto Lázaro Cárdenas es sangrienta y de poder a poder. Por el acceso de Colima a la costa de Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación ha perpetrado varias ofensivas en contra de la población y de las guardias comunitarias de Coahuayana. La organización criminal que encabeza Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, ha consumado ataques con explosivos, con fusiles de asalto y hasta con químicos mortales. El despliegue del cártel Jalisco Nueva Generación sale por un lado de los municipios de Cualcomán y Chinicuila, ubicados en la parte serrana de transición de la Tierra Caliente y la costa Michoacana. Esa región de la costa es rica por sus más de 250 kilómetros de playa, además de que cuenta con la principal actividad minera de la entidad. El terreno de la parte serrana es propicio para las instalaciones de laboratorios clandestinos, para elaboración de droga sintética y su salida del país. En esa región se encuentra el puerto Lázaro Cárdenas, que tiene la principal ruta hacia Pacífico por donde ingresan precursores químicos provenientes de Asia, de acuerdo con informes de áreas de seguridad. Este puerto tiene una conexión terrestre en México por las principales carreteras a todo el país, por lo que su ubicación es estratégica. He ahí que para las organizaciones criminales y cárteles de las drogas, el puerto Lázaro Cárdenas y la costa Michoacana son uno de sus principales objetivos.